Los moradores de la calle Francisco Valverde y Julio Estrada y Casa del sector Patria Nueva están preocupados por la presencia de aguas hervidas que se acumulan en las alcantarillas. Aquí estas alcantarillas que están rebosando, se están estapadas. Yo ya estuve en el mapadaule, también dieron un reportaje y todavía no vienen eso. Ya hace más de ocho días y todavía no vienen. Estos malolores no entran adentro. Quienes viven a escasos metros donde está la alcantarilla, manifestaron que los hedores que despide el agua acumulada les impide a comer con tranquilidad. Afirman que han acudido hasta la empresa de líquido vital a solicitar el respectivo mantenimiento. Comentan que hasta ahora no es atendido el pedido. Sí, que esperen ocho días, que esperen ocho días, pero ya han pasado más de los ocho días y todavía no pueden venir. ¿Usted le parece justo que tienen que esperar ocho días? No, porque para eso uno también está que pide el favor de agradecida que les vengan, pero ni aún así ellos nos mandan a los carros a hacer la limpieza. ¿Usted también va a esperar ocho días para pagarles entonces? Sí. No, se está pagando puntualmente, yo tengo pagadas las planillas y ahí se paga el alcantarillado. Discúlpeme, entonces a veces negligencia de la empresa que no viene. Solicitan a la empresa pública en mapa, envíen una cuadrilla y solucionen lo más pronto posible. Con imágenes de Jorge Jiménez, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.